El equipo de olvidados de emergencia acaba de llegar de Jarkov y estamos en Rumanía, en la nave donde llegan los trailers. Hoy ha llegado un trailer de Navarra. Queremos explicaros un poco la situación en Jarkov. Es alarmante. No hay ni alimentos ni medicamentos. Hemos estado con Misión Jarkov, con una persona que está haciendo un trabajo impresionante con un gran equipo. Reparten mensualmente 4.500 medicamentos a la gente que no puede tener esta ayuda y que moriría sin ello. Y atienden también a siete hospitales. Hemos recorrido dentro de Ucrania 13.000 kilómetros. Hemos repartido 320.000 kilos de ayuda humanitaria. Y asimismo hemos repartido 39 convoys. Os pedimos ayuda porque nosotros llegamos a los sitios donde es difícil llegar. Afortunadamente, hemos estado también con una brigada militar que nos ha podido acompañar a un pueblo a las afueras de Jarkov para valorar la situación. Hemos encontrado este pueblo totalmente bombardeado. Pensábamos que podríamos ayudarles, pero no queda ninguna persona allí. El último edificio ha sido bombardeado hace solo cuatro días. Mientras estábamos en este edificio, Fadere, Daniel Teku, que lleva con nosotros dos meses apoyándonos en los repartos de Ucrania, estaba rodando un vídeo en este lugar. Y pensábamos si era peligroso o no peligroso. Nos dijeron que no había ningún problema cuando estalló una bomba. Solamente a 50 metros de nosotros. Y no nos pasó nada. Corrimos aquí a los coches y cuando llegamos a los coches estalló la segunda bomba. Y cuando ya huíamos en estos coches estalló la tercera bomba. Podíamos haber muerto allí, pero hemos tenido la suerte de salvarnos y no nos ha pasado nada. No hemos muerto porque no han querido. Podían habernos matado. Realmente os pedimos ayuda. Porque la gente que queda allí, la más vulnerable, la gente mayor con la que hemos estado, que están solos, que están junto a los bombardeos, que están oyendo todo el rato las alarmas. Es horroroso. No os lo podéis imaginar. Día y noche, con estos ruidos tan infernales. Nosotros estamos aquí ya a salvo y allí no vamos a volver. Pero ellos no pueden. Ellos han quedado allí. Os pedimos ayuda, por favor. Somos las personas que podemos ayudar en lo que podemos. Pero tenéis que tener confianza. Olvidados llega. Tenemos certificado de donación. Tenemos todo lo que podéis necesitar. Facturas. Por favor, entrad en www.olvidados.rg y ayudadnos. No dejéis solas a estas personas. Muchísimas gracias. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Vamos!